Con el desarrollo de un ciclo de ponencias técnicas que estuvieron dirigidas a profesionales y productores de los sectores avícola y porcino, la red de tiendas Montana realizó el lanzamiento de su campaña de invierno 2013, el pasado viernes 26 de abril en la Cámara de Comercio de Lima. El programa, dirigido a productores, médicos veterinarios, asesores y demás profesionales de estos dos sectores, estuvo dividido en dos partes, la primera dictada a todos los participantes y una segunda parte dictada en dos ambientes, por separado una especializada en aves y la otra enfocada al sector porcicultor. La primera parte del programa inició con la ponencia Programa Integral Antimoscas, ofrecida por el Dr. Marco Valareso. La segunda charla se denominó Uso de enzimas en dietas de aves, cerdos y fórmulas de invierno y fue dictada por el ingeniero zootecnista Valentino Arnaiz, ambos asesores técnicos de Montana. La segunda parte del programa, ofrecida en dos ambientes distintos, brindó las ponencias Manejo de vacunas para pollos y gallinas, manejo de pollos de carne y manejo de gallinas ponedoras y fueron dictadas por los profesionales Dr. Alfredo Condemarín, ingeniera Alessandra Bolaños e ingeniero Juan Carlos Arriaran respectivamente. Los dos primeros son profesionales de Montana, mientras que el ingeniero Arriaran forma parte del equipo de produce. Paralelamente, y en un ambiente predispuesto para el sector porcicultor, se desarrollaron las ponencias Importancia de la genética en el éxito de una granja porcina y Manejo de lechón recién destetado. Desarrollados por el médico veterinario César Martínez, del Departamento Técnico de Solvet y Atahuampapic, y el Dr. Alfredo Marmanillo, asesor técnico en ganadería bovina y porcina. Finalizado el evento, los organizadores entregaron un certificado por asistencia y realizaron un sorteo entre los participantes.